Música 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 ¡No! ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vas a caer, verdad! ¡No vayas fuerte! ¡Vas a caer, verdad! ¡Vas a caer verdad! ¡Te cagaste! ¡Te cagaste! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Señores, señores, señores. la zona, la lucha que nada, pero aquí está mi compadre para defendernos y ¿saben qué? Esto no se puede generar así, queremos, queremos una revancia de superlibres para guerrosos contra el Scorpio 2.0 y su papá, el Carlos Cerro. Escucha, has esperado, eres tú y tu pareja antiprofesional, ya que no se presentó. Escúchame tú, ese güey no tiene nada que hacer aquí. Escúchame lo que dice, escúchame lo que dice. Ok, ok, se quieren meter en la casa de los mamandos, estamos a la orden. Pero mira, nos esperamos a que el espíritu se reponga, este güey no nos interesa. Ok bueno, perdón! Bueno... sabemos, que tenemos un desplique, pero ¿sabes qué? que va el momento de entregarle toda la gente con la lucha de superlibres ¿y qué te parece que vengas tú cualquiera de pinche o grecia de tu secta y ese pinche de inicio entre nosotros nos hace uno que es paranoico así es que nos tenemos de pelear contra la cita yo creo que para que dejamos el tiempo de una vez ¡toda la vez para vos! ¡ ¡Vale tóxico! ¡Vale perro! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!